El pensamiento, el gobierno propio, la justicia propia se va a cambiar. Ellos decían, sí, tendrá lugar en una intensidad baja, poquito, van a dejar de ser un poquito indios, o mucho, en el corto plazo, decían ellos. Efectos ambientales, decían, no, no los hemos analizado. Nosotros decíamos, ojo, ¿qué va a pasar? Expectativas y conflictos sociales, afectación, cambios en la inmigración hacia el Putumayo. Ahora todo el mundo empieza a llegar acá creyendo que acá es donde está todo bueno. Entonces empieza a llegar mucha gente, por supuesto con toda la pena del mundo y el respeto, pues no es la gente que llega a montar empresas, a invertir. Es gente pelada, sin ni un peso, vienen al rebusque y a generar más demandas de servicios institucionales, servicios de salud, servicios de educación que no hay cómo cumplirlos. Viene lo otro, pérdida de la cohesión social e integración social. Si antes nosotros manteníamos unidos como mojuanos, como ritenses, no había problemas, no había inseguridad, cuando empieza a llegar gente, robos, entonces sucede que nosotros ya mantenemos así. Y entonces, eso nosotros decíamos, va a ver, y decían, no, y decían, no, eso no tendrá lugar. Cambio en la estructuración de la familia y los valores. Entonces, si sucede que antes usted no tenía exposición, lo que decía nuestro músico ahora al rato, a ciertas músicas con ciertos mensajes, a ciertos productos culturales, cuando se abre la vía y empieza a llegar gente de Reymundo y todo el mundo, pues sucede que nuestros hijos van a tener acceso a unos productos culturales, a unas costumbres que no son las nuestras. Y eso que va a ocurrir, cambio en la estructura familiar y de valores. Y nosotros, nada preparados para eso. Aumento de la inseguridad, díganme, ¿en el mojuanos eso está pasando o no? Pérdida de la cosmovisión, intensificación de las alteraciones, hay un aumento del comercio y uso legal del conocimiento tradicional. Por ahí me decía el taita Pablo, oiga, es que ahora hay un poco de taitas que salen. Y eso ya están vendiendo los servicios al buen postor. Puerta a puerta. Debilitamiento y pérdida de estructuras organizativas propias, claro. ¿Qué pasa cuando usted, por ejemplo, en el Valle de Sibondoy, usted cuando le lleva bien, le pagaban entre 15 y 20 mil pesos y bueno el jornal, y llega a una empresa y le paga 70 mil por el día. Usted abandona todo lo que tiene que hacer y se dedica a eso. ¿Y qué pasa a eso? Pierde cualquier, ya, cualquier estructura organizativa propia vale huevo. Porque lo que vale es la plata. Entonces, eso empezó a ocurrir. Aumento de la contaminación por ruido y emisiones. Descantación y deterioro del paisaje. Disminución y desecamiento de fuentes de agua, por lo que les he explicado ahora, que empieza a presionarse el suelo y ya no contiene el agua y no sale para los ríos. Aumento de la presión por especies animales y vegetales con valor comercial. Todo eso está pasando. Alguien, ¿qué día me mandó un video? De un venadito que salía por allá por, por la vieja Pasto, por la vieja, un venado. Decían, ay tan chévere, ve, ahora ya hay animales. No, sucede que le están acabando sus hábitats y los berracos tienen que salirse. Entonces, cuando empezamos a ver los animales, no es porque hayan más. Es porque estamos acabándoles donde viven y tienen que salirse. Entonces, eso está ocurriendo. Bien. Otros más. Ellos nos decían, si hay mejor en la conectividad de la región, hay un incremento del flujo de transporte en la vía, hay una intervención en el territorio, el efecto primario esperado son los efectos acumulados sobre la biodiversidad. Modificaciones en el uso del suelo. Y nos decían ellos, tendrá lugar con una intensidad alta en el largo plazo. Pues sucede que no ha pasado 10 años y ya tenemos fragmentación de nichos. Es decir, es que estas obras tienen unos impactos bárbaros. Tienen unos impactos que no identificamos fácilmente, que no se ven en el corto tiempo y que requieren de una capacidad muy importante de la comunidad para poder entenderlos y para poder manejarlos. Y que eso no se resuelve ni con un 28, ni con la pintada del cabildo, ni con el arreglo de un camino. Eso no se resuelve con eso. Ni con plata. Porque finalmente están deteriorando algo que millones de años se ha dado para que se construya. Eso quede les claro en esta última parte. Lo primero, lo que yo les decía, la historia del territorio. Nosotros jugamos a lo que nos imponen de afuera. Hoy, de hecho, estamos aquí reunidos pensando en el territorio, no porque queramos, sino porque hay una consulta previa por una variante que se va a hacer. Pero finalmente nosotros, de manera voluntaria, no nos reunimos entre todos a pensar qué hacer sobre este territorio. Sino solamente cuando nos puyan o cuando hay amenaza. Eso es en contra nuestro. Entonces, yo les decía que quiero mostrarles una idea. Perdonarán ahí, no se me vayan a dormir. Mentira, es muy bacana. Una idea de cómo poder pensar. Alguien me dijo, para los pueblos indígenas, el tiempo no es lineal. El tiempo es como una espiral. Y entonces, con base en eso, hicimos una espiral. Del tiempo, en donde aparecen ciclos que se repiten. Y empezamos. 1870, la bonanza de la quina. 1905, la bonanza del caucho. 1930, la bonanza de las fieles. 45, 60, el 80. 98, todo el tema de sustitución de los cultivos del Plan Colombia. El 2000. 2004. 2006. Y sucede que es en torno a estas coyunturas que hemos creado la historia de nuestro territorio. Y esas coyunturas nada tienen que ver con lo que nosotros somos, en esencia. Entonces, yo les propongo que miremos el territorio así. Así. Vamos a ver qué ven ahí. Les propongo que miremos el territorio así. ¿Qué ven ahí? Alguien que me diga qué ven. Intercepciones. Un círculo. Un círculo. ¿Qué más ven? Cinco territorios unidos. Cinco territorios unidos. Bien. ¿Qué más ven? ¿Qué más ven? Exacto. Todos que venimos. Lo que estoy tratando de hacer es como si cogiéramos un pedacito de una célula del territorio y la mirada. Y sucede que quedemos acá. Esto que se ve café acá. Esto que se ve café acá. Son tres palabras que son solo una. Tierra, territorio, territorialidad. ¿Qué es la tierra? El sustrato físico. O sea, la tierra pues. Donde nos paramos. ¿Qué es el territorio? El ámbito geográfico. Hasta donde nosotros decimos hasta allá. ¿Y qué es la territorialidad? Cómo pensamos y cómo vivimos el territorio. Entonces son tres cosas que parecen distintas. Pero son solo una palabra. En realidad. Toda la herencia que lo que hagamos queda aquí. En la tierra, el territorio y la territorialidad. Todo lo que nosotros hacemos ahí queda. Ahí queda la huella. Muy bien. Pero ¿qué es lo que queda en la huella? Entonces aquí ustedes ven. Como si uno cogiera. Y sacara. Bombas. Y entendiera como la dimensión. ¿Qué es una dimensión? Una dimensión es alto. Profundo. Y ancho. Gracias. Eso es una dimensión. ¡Ajo! Está buena esta chicha. Bueno. Entonces, ojo, era para aclarar la huella. Bien. Entonces sucede que nosotros, para poder entender todo lo que dejamos en el territorio, hay que entender, hay que entenderlo a partir de ver la agrupación, la intersección de estos cinco elementos. El elemento social, el elemento político, el elemento cultural, el elemento económico y el elemento ambiental. O la dimensión ambiental. Si entendemos el territorio desde esas perspectivas, vamos a entender otra cosa, ya se lo voy a decir. Ojo, porque aquí se me pierde. ¿Qué es? ¿Listo? Ojo. Le voy a mostrar cómo se relacionan el uno con el otro. Ojo. Ojo con lo que va saliendo. Ojo, pues. Listo. ¿Qué apareció ahí? Ah, no. Listo. ¿Cuál es la razón de ser? ¿Por qué existe y para qué la dimensión política? Aquí está explicadito. La razón de ser de la dimensión política es garantizar el interés general. La razón de ser de la dimensión política es garantizar el interés general. Es decir, el del pueblo. Pero para que eso se pueda dar, para que eso se pueda dar, necesita que tenga un valor en torno al cual se pueda garantizar el interés de todos. Y ese valor se llama la democracia. ¿Alguien me dice que es democracia? ¿Usted me dice que es democracia? ¿No? ¿Qué es democracia? ¿Usted me dice que es democracia? ¿No? ¿Alguien me dice que es democracia? El poder del pueblo. ¿Qué es democracia? ¿La participación? ¿Qué? ¿Sí, sí, sí, qué? La democracia es el derecho que tenemos de participar en la toma de decisiones indistinto a nuestra condición. Nada menos y nada más que es el derecho de participar en las decisiones indistinto a lo que yo sea. Grande, chiquito, gordo, feo, mujer. Usted quiere decir que es el EGLE y central. Exacto. Entonces, la política solo funciona si tiene el valor de la democracia. Bien. ¿Y cómo funciona o cómo yo veo la política? ¿Cómo la puedo ver? ¿A dónde la puedo tocar? En el Estado. Entonces, ojo con eso. Ya identificamos la primera dimensión. La dimensión política. Función, la razón de ser por lo que existe la dimensión política es garantizar el interés de todos. ¿Con qué valor? Con la democracia. ¿Y cómo se ve en el Estado? Bien. Ya tenemos la primera. Vamos para la segunda. Me tomo un chichazo que está bueno. La segunda. La dimensión social. ¿A qué existe eso? ¿Cuál es la razón de ser de la dimensión social? Es garantizar que la sociedad mantenga unida. La cohesión social. La dimensión social es ese trabajo. Garantizar que la sociedad mantenga unida. Se llama la cohesión social. Pero ojo. Para que la dimensión social funcione, necesita un valor. ¿Y el valor es? ¿Lo alcanzan a leer? La solidaridad. La dimensión social no funciona si no tiene como valor central a la solidaridad. La solidaridad es ayudar al otro sin esperar nada a cambio. Es ayudar. Y cómo se ve, cómo la vemos a la dimensión social en la sociedad civil. Cuando la gente se organiza, aparece la sociedad civil y yo veo, noto, puedo tocar la dimensión social. ¿Listo? Ya tenemos dos. Vamos a la tercera. La dimensión cultural. ¿Cuál es la razón de ser? ¿Para qué existe una dimensión cultural? Para garantizar las identidades. La razón de ser de la dimensión cultural es garantizar las identidades. No digo la identidad, porque no hay una. Hay varias identidades. ¿Sí me debo entender? Bien. ¿Cómo veo yo? ¿Cuál es el valor que necesita la dimensión cultural para que exista? La interculturalidad. Yo no puedo entender la dimensión cultural si no veo todas las culturas como iguales. Todas como iguales. Y eso es la interculturalidad. ¿Y cómo noto la... ¿Cómo yo siento? ¿Cómo digo? Ahí está la cultura. A través de manifestaciones culturales. Esto es una manifestación cultural. El carnaval de perdón es una manifestación cultural. La forma de su indumentaria es una manifestación cultural. La toma de remedio que hicimos ayer en la noche es una manifestación cultural. Ahí se ve la cultura. Ahí se siente. Ya tenemos tres. Falta la cuarta. ¿Cómo, para qué es la dimensión económica? Desafortunadamente es la más fea del paseo. La razón de ser de la dimensión económica es la ganancia. En donde haya ganancia, ahí está la razón económica. Pero ella necesita un valor para que funcione. La competitividad. Es decir, que lo que nosotros hagamos sea de buena calidad, no lo compren ni no lo paguen bien. ¿Y cómo se ve? ¿Cómo veo la dimensión económica en el mercado? Es decir, en el momento en que yo compro y vendo. Ya tengo cuatro. Ahora me falta la quinta. ¿Cuál creen...? A ver, sáquenmela ustedes. Sin sacarla. ¿Cuál creen que es la razón de ser de la dimensión ambiental? ¿Por qué existe la dimensión ambiental? ¿Para qué? ¿Cuál es la razón de ser? ¿Cuál creen ustedes? ¿Por qué? ¿Para qué existe la dimensión ambiental? ¿Cuál es la razón de ser de ella? ¿Cómo? ¿Para preservar el ecosistema? ¿Para preservar el ecosistema, para el oxígeno? ¿Qué más? ¿Cómo? Ya lo dijo Charito. La razón de ser de la dimensión ambiental es para garantizar la vida. Si no hay dimensión ambiental, no hay vida. Ojo, miren, miren lo importante. La razón de ser de la dimensión ambiental es garantizar la supervivencia de la vida. Y el valor principal, sin el cual no es posible que la dimensión ambiental funcione, es la diversidad. La dimensión ambiental necesita, requiere, no puede funcionar si no es diversa. Por eso se habla de biodiversidad. Si no hay muchas vidas, la naturaleza no funciona. La dimensión ambiental no funciona. Y eso es una gran ventaja. ¿Y cómo la vemos? ¿Cómo vemos la dimensión ambiental en los ecosistemas? ¿Qué son los ecosistemas? Cuando uno ve allá una montañita que ya funciona, está ahí toda integrada y funciona. Muy bien, entonces ya tenemos, ojo, les dije que para entender el territorio, o entender lo que hacemos en el territorio, tenemos que entenderlo en torno a estas cinco dimensiones. Pero les voy a decir cómo se integran ellas, cómo se relacionan ellas. Ojo con esto, ahí viene. ¿Cuál es la primera relación? ¿Se dieron cuenta dónde apareció? ¿Se dieron cuenta dónde apareció la primera relación? ¿Se la voy a borrar? Ahí está. Les voy a decir dónde aparece. A ver, ¿dónde aparece? De abajo. Sí, abajo. A ver, ¿dónde apareció? A ver, dale, una, una nomás. ¿Dónde apareció? Devuélvalo. ¿Otra vez? Bien. Lo que la dimensión política le debe dar a la dimensión social son garantías sociales. Es decir, la garantía de que la gente pueda alcanzar el goce de sus derechos. La dimensión política le debe aportar a la dimensión social las garantías sociales, dale. Pero la dimensión política le debe garantizar, le debe aportar a la dimensión cultural, dale, el reconocimiento, la promoción y la protección. Si esta dimensión cultural, cuyo interés es garantizar el interés general, no le aporta a lo social, las garantías sociales, no le aporta a lo cultural, el reconocimiento, la promoción y la protección, está fallando. Dale. ¿Qué es lo que le debe dar la dimensión política a lo económico? Debe darle las condiciones y la reglamentación para que funcione la dimensión económica. ¿Cuáles son las condiciones? Condiciones de infraestructura, condiciones de normas, condiciones de reglas, para que pueda, condiciones de tierra, de capital, de trabajo, de conocimiento. Si no le genera la dimensión política a la económica, esas condiciones en la dimensión económica no funcionan. Dale. Pero ¿qué le debe dar la dimensión política a la dimensión ambiental? El control y la regulación. Es decir, el control para que no se haga todo como a uno se le ocurre y la regulación para que haya unas reglas de juego que se cumplan. La dimensión política a la dimensión ambiental. Dale. Bien. Pero ahora sí. ¿Qué es lo que le tiene que dar la dimensión social a la dimensión política? Tiene que darle solidaridad y equidad. Si desde la dimensión social a lo político no le damos la solidaridad y la equidad, la dimensión política no funciona. Dale. ¿Qué le debe dar lo social a la dimensión ambiental? La valoración y el respeto. Dale. ¿Qué le debe dar la dimensión social a la dimensión económica? La solidaridad y la equidad. Si se dan cuenta cómo la dimensión social tiene un papel y es darle a la política la solidaridad y la equidad y darle a lo económico lo mismo, solidaridad y equidad. Si no hay ese aporte desde lo social a eso, a lo económico y lo político no funciona. Dale. ¿Qué le debe darle la dimensión social a la dimensión cultural? El tejido social. La forma en que la gente se organiza y actúa. La familia, el cabildo, el resguardo. Ese es el tejido social. Dale. ¿Qué le debe dar la dimensión cultural a la dimensión política? El arraigo y la pertenencia. Ese es el trabajo de la dimensión cultural hacia la política. Darle las condiciones para que haya arraigo y pertenencia. ¿Qué debe darle la dimensión cultural? Dale. La dimensión cultural, ¿qué debe darle a la dimensión social? Los usos y las costumbres. Si no hay una dimensión social que le aporte a la dimensión... Si no hay una dimensión cultural que le aporte a la dimensión social los usos y costumbres, no funciona la dimensión social. Dale. ¿Qué debe darle la dimensión cultural a la dimensión económica? El sentido de lo humano. ¿Qué tanto nos falta acá? Dale. ¿Qué debe darle la dimensión cultural a la dimensión ambiental? Las prácticas de uso. ¿Cómo nosotros usamos nuestros recursos? Dale. ¿Qué debe darle la dimensión cultural... Perdón. ¿Qué debe darle la dimensión económica a la dimensión cultural? Patrones para la identidad. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, en Villagarzón empieza a ser muy importante el Chontaduro. Entonces el Chontaduro empieza a darle como producto económico patrones para la identidad a la gente de Villagarzón. Y empiezan a crear una cultura en torno a lo que significa la producción del Chontaduro. Entonces le está dando el Chontaduro, desde lo económico, le está dando patrones para la identidad a la cultura. ¿El petróleo nos estará dando eso a nosotros? Dale. ¿Qué debe darle lo económico a lo social? Una forma de producción e intercambio. Dale. ¿Qué debe darle lo económico a lo político? Debe darle los recursos económicos vía impuestos. ¿Cómo va ahí el modelo? ¿Muy enredado? ¿O se nos está enredando? Pues de esta manera para todos los días. Sí. ¿Qué quiero decirles? Si nosotros no entendemos integralmente el territorio, en todos estos aspectos, no vamos a tener un territorio sostenible. Pero, dale, pasalo, que quiero mostrarles otra cosa. Dale, dale. 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 ¿Ya terminó? Dale. Que quiero mostrar otra cosa. Dale. Dale, basta que termine. Se me volvió. Da, devuelvelo. Devuelve el modelito. Entonces, ¿qué quiero decirles, compañeros? Sucede que nosotros hicimos un análisis con este modelo. Y este modelo nos daba unos criterios que deberíamos considerar en cualquier negociación que nosotros hiciéramos. Y los criterios son los siguientes. La dimensión ambiental y la dimensión política, ¿y qué salen? Dale. Entonces, sucede que nos parece el primer criterio. Si yo quiero que algo tenga sostenibilidad social, política y ambiental, el primer criterio es el siguiente. Ojo. Construir unos elementos de control efectivo al aprovechamiento de los bienes y servicios ambientales, que en el marco de la solidaridad y la equidad, den forma a todas las garantías sociales. Palabras más, palabras menos. Yo lo que tengo que construir es una forma, mediante la cual la gente pueda sacar beneficios de los recursos naturales, de manera equitativa, de acuerdo a sus necesidades, para que pueda resolver todas sus carencias. Si yo no encuentro en un proceso este elemento, yo sucede que no estoy cumpliéndole a la parte social, a la parte política y a la parte ambiental juntos. Es el primer criterio. Entonces, tarea uno, tengo que construir en una negociación unos elementos de control efectivo al aprovechamiento de los bienes y servicios ambientales. ¿Qué es un servicio ambiental? Algo muy importante. Cuando sacamos madera, sacamos un bien, porque lo podemos coger y lo podemos mover a una mesa. Pero la naturaleza tiene otros aportes. La naturaleza tiene servicios ambientales. Y hay un servicio muy importante, que es el que nos permite respirar. Los árboles cogen el carbón que hay en el aire, lo vuelven madera, y ellos, de mala fe los árboles, nos dan oxígeno y agua. Tan mala gente, ¿no? Cogen el carbón que hay en el aire, lo vuelven madera, celulosa, y como residuo, nos dan oxígeno y agua. Ese es un servicio ambiental. Cuando la naturaleza funciona, nos da unos beneficios, y esos beneficios se llaman servicios ambientales. Un beneficio que aprovechan el turismo, la belleza escénica, lo bonito que es el paisaje. Eso es otro servicio ambiental. Dígame, ¿usted ha hecho jardines? ¿Alguien ha hecho jardín? ¿Cuánto vale ser un metro cuadrado de jardín? Pongámosle. Digamos, yo hice jardín, y un metro cuadrado de jardín me costó. Yo me tuve que comprar tres bultos de tierra, me costó 15 mil pesos cada bulto, 45 mil. Tuve que comprar unas maticas, y me costaron como unas 10 maticas cada una, como a 20 mil pesos son 200 mil. Me gasté un día de trabajo, me tocó comprarme una para y un rasillo, me gasté como 500 mil pesos haciendo un metro cuadrado de jardín. ¿Cuánto vale ser un metro cuadrado de selva? ¿Cuánto creen que podría costar eso? Y nosotros no tenemos un metro cuadrado, tenemos kilómetros cuadrados de selva, o sea que tenemos plata al piso ahí. ¿Pero qué hacemos? ¿Pero sabe qué hacemos? Como nosotros no sabemos cuánto vale, porque como no nos ha costado, entonces lo primero que hacemos es tumbarlo para meterle ganado. Entonces sucede que eso es un servicio ambiental. Si yo dejo el bosque que funcione, sucede que el bosque me da tranquilidad, el bosque me puede curar. Cuando usted camina por el bosque, sucede que las flores, las ramas, las cortezas, botan unos gases, y esos gases se mezclan, y se vuelven medicinales, y uno anda en el bosque y se cura. También hay unos tóxicos, ¿no? Entonces sucede que eso es un servicio ambiental. Cuando la naturaleza funciona me da beneficios. Sucede que nosotros tenemos que garantizar eso. Ojo. Construir unos elementos de control efectivo, al aprovechamiento de los bienes y servicios ambientales, para que la gente pueda garantizar, tener que cumplir sus derechos, las garantías sociales. Es decir, si no cuidamos la naturaleza de entrada, no hay en adelante algo que podamos hacer. Lo que pasa es que hay algunos que dicen que el problema de los servicios ambientales es que volvieron mercado a la naturaleza. Y entonces el que tenga plata puede comprar lo que quiera y hacer lo que quiera con eso. Dicen que ese es un problema. Claro. Eso pasa como cuando usted va, le proponen un negocio, y el que lo propone es el que le dice todas las reglas, pues es el que gana. Pero si el negocio lo proponemos los dos, yo le digo, bueno, la cosa va a ser así, pues usted me dice, no, pero a mí también déjeme esto. No, pero así es esto. Entonces cuando el negocio lo proponemos entre los dos, ambos ganamos. Los servicios ambientales tienen esa ventaja. Si se propone un negocio que salga desde la comunidad, es beneficioso. Si se propone un negocio que sale desde una corporación, desde el Estado, es perjudicial. ¿Por qué? Por una cosa sencilla. Por ejemplo, hoy hay un servicio ambiental que se llama captura de carbono, que es el que famoso venta oxígeno. Sucede que eso lo están pagando ya a nivel mundial. Usted dice, yo tengo tantas toneladas de carbono en una selva que tengo, yo le puedo garantizar, conservar eso por 30 años, ¿cuánto me va a pagar? Y le pagan. Pero, ¿qué le dice el que le compra? Le dice, oh, pero usted no puede meterme allá a sacarme madera, usted no puede meterse allá a sacar leña, usted no puede meterse allá a sacar resinas, usted no puede meterse allá a sacarme frutos, usted no puede meterse allá a sacar animales. Entonces, ¿qué negocio hice? Un negocio en donde pasarí perdiendo yo. Pero si yo le digo, listo, págueme la captura de carbono, pero déjeme entrar allá a sacar mi leña, déjeme entrar a sacar mis medicinas, déjeme entrar a sacar mis alimentos, entonces tengo un negocio que nos sirve a los dos. Esa es la gran dificultad que tiene el tema de los servicios ambientales. Hoy hay un negocio que se llama pago por servicios ambientales. Y él funciona si es un negocio que construimos los dos, comunidad y Estado, en un ganagán. Si lo dice el Estado solo, peligroso. La gran ventaja que nosotros tenemos es que tenemos en nuestro bosque hay muchas variedades, hay muchas variedades, y lo que tenemos que aprender es cómo extraer cierta cantidad de madera dependiendo de la variedad. y eso depende de cuánto se repone el árbol. Si yo saco cinco o diez piezas de madera, ¿la naturaleza cuánto tiempo se gasta en volver a reponer esas cinco o diez piezas de madera? ¿Qué diez años? Bueno, entre diez años puedo volver a sacar cinco o diez piezas de madera. Así es la cosa, por ese lado. Entonces, el tema de las plantaciones forestales es otra alternativa. Entonces, yo lo que hago es sembrar árboles que me generan un rendimiento rápido. Pero, ¿qué hace la gente? El negocio es tan bueno que los que financian plantaciones forestales le pagan a usted el árbol así de chiquito como si estuviera grande. Pero se lo han graneado. Dice, yo esa madera que usted siembra, yo se la voy a pagar, es mía ya, usted cultivenla, yo se la voy a ir pagando al año. Entonces, al año le va pagando una cantidad y cuando ya está grande ya se la ha pagado, toda, y él la saca. Entonces, esos son unos problemas, unas deficiencias, unas debilidades que hay en los negocios con lo ambiental. Si no estamos preparados, nos dan en la cabeza. Y son muy peligrosos. Porque, ¿qué es lo que gana garantizar lo ambiental? La supervivencia de la vida. Porque es que, acuérdense que un valor que necesita la dimensión ambiental, para que funcione la diversidad. Cuando tengo de una sola cosa no funciona. Tiene que ser diverso. Bien, pero voy a seguir rápido para seguir lo otro. Bueno, dale. ¿Qué pasa si yo quiero cumplir lo político, lo ambiental y lo cultural? Tengo que garantizar esto. Garantizar, en el marco de la raiva y la pertenencia, el reconocimiento, la promoción y protección a la diversidad a la diversidad biológica y cultural para que se garantice las identidades y la soberanía. En una negociación, si yo quiero garantizar que las identidades no se pierdan, tengo que garantizar esto. Garantizar, en el marco de la raiva y la pertenencia, el reconocimiento, promoción y protección a la diversidad cultural. Es decir, cualquier acuerdo que yo llegue debe garantizarme que tiene que tener recursos para que me proteja mi identidad cultural. Si no me lo garantiza, no hay nada que hacer. No hay paso a seguir. Dale el otro. Lo otro. ¿Qué hago si quiero garantizar lo cultural, lo ambiental y lo económico? Garantizar una forma de producción e intercambio de bienes y servicios fundada en la solidaridad y la equidad. Que valore y respete lo ambiental para que garantice la sostenibilidad. Ese es el otro criterio que me sale en el modelo. El último. Ah, el penúltimo. ¿Qué debo hacer si debo garantizar lo económico, lo ambiental y lo cultural? Aquí es lo social, perdón. Identificar y promover unas prácticas de uso que generen productos con el sentido del humano capaces de generar patrones para la identidad. Y el último. Las tres. Si yo quiero que lo ambiental, que es el que garantiza la vida, permanezca, debo tener una relación entre la dimensión política y la económica que acoja lo social, respete lo cultural y protéja lo ambiental. Ese modelo que le acabo de plantear me sirve para sacar esas conclusiones. Perdónenme si les he dado mucha información, si la cosa está como medio enredada, pero lo que quiero decirles es que someterse a un proceso de una consulta previa en donde está de por medio el territorio, la cobertura, la cultura, no es un tema de poca monta, es un tema que implica preparación, es un tema que implica compromiso. Si no nos comprometemos, si no nos esforzamos para tener una visión conjunto, unos criterios unificados para poder afrontar una consulta previa, pensando en el beneficio de todos, apague y vámonos.